...y con los 20 años de este grupo, que realmente nos ha sabido representar en muchos lugares del país, y fuera de la pandemia, y también en cada una de las instituciones que está en el Ecuador. Y para nosotros es un placer de enorme, agradecería a todos los grupos y deseamos que el grupo de su estadía. Agradecemos la presencia en un grupo, integrado, por el señor Alberto Gómez. Profesor Máster en el Trabajo de Esperanza, egresado en el año 1980. Jurado Internacional en el Comité de Educación de la Dama. Algo que cuenta por 40 años de experiencia, como un señor que le dio a un grupo. Recibió también al señor Samuel López. Profesor de un ciudadano, egresado en el Trabajo Nacional de Danza, en el año 1990, en el año 1987. Actualmente, desempeñándose como un señor que dejado, en el Trabajo Nacional de la Dama. Trabajo Nacional de Domestika. Recibió también al presidente de la Dama, en la Dama, en la Dama de la Dama de la Dama. Y debido a los temas comerciales, la presidenta de la Comunicación, son las siguientes, creo que es lo que nos da, ¿verdad? Barraca Martínez, Pacto, Barro, Esegadero, tiene el barato, la tienda en la ciudad y con la provisión de la ONU, Ancá, Las Hechidas, La Raza Especial, Ávita, el mercado en el centro, y en la ciudad de Perú, Abito Lavarina, Secretaria de Coral, Naca Patrón, Genta Uri, Margotos Abogamiento, Camila Cruz Centenario, Maritana Páclas, Tienda M.G., Calvase y Servicios de Superabornos, Casarones de Clubial, Mecánica Palón, Vendrona Parrera, Mazona Romano, Vendrata, Traería de Aymar, Súper Paredes, Álvaro, Súpero Trebrayento, Vendrona Páclas, Casa García, Tienda I.G., Buen Paro, Comisión Caterinco, Vicería de Guilherme, Vienta Vicerilés, Vicería López Obrero, Vienta U.M.G., Manadería La Bolción, Manadería Calimán, Camisería de Chavirmo de Lina, Camisería de José Blanco, Camisería de José María La Paz, Camisería de Alejandro Rodríguez, Prohibición Alcohólico, Panadería Michictos, Pedirio de la Rosa, Samán, La Rodón de José Pedro Barila, Depósito a los litros, Proyecto de la Presentación, Familias de la Reina López, Calvín Número Seguro, Prohibición Alcohólico, Señora Paísa Técnica, Andalga de Cienciola, y el Juan Puntal. También, queremos agradecer a todos los que encuentran los paquetos para la participación de visitantes, a la Nueva Tánica, Proyecto de la Rosa, un seminario, Palombo, Secretario Rodríguez, Proyecto de la Rosa, y el regreso de los clubes y el club de fútbol sea uno salón de pasadores se será que se va y vota de la cabezza a todos muchas gracias y a todos los brazos agradecemos también la presencia de los clubes que nos acompañan y gracias a su invitada un aplauso fuerte para el grupo Barragaucha está Barragaucha un fuerte aplauso para Barragaucha que está presente también Renacer Pioso está un fuerte aplauso para Renacer Pioso que es un fuerte aplauso para todos y vayan todos a decir una carrosa bienvenida para todas las aprobaciones que hoy se hacen presentes hermanando patrias Uruguay, Brasil, Brasil y Uruguay hoy se juntan el gaucho y el paulucho unidos tenemos un mismo sentimiento en el corazón la gana invitamos a todos a salir a descanar el gimnasio para recibir a los pauluchos de los patrines